Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Sean ustedes bienvenidos a Orden y Rectitud, este es el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que estamos transmitiendo a través de Señal Radio Colombia y como siempre con el apoyo, el enlace de todas las emisoras comunitarias del país. Les habla Julián García, jefe de prensa de la Procuraduría General de la Nación, y como siempre es un gusto saludar al doctor Carlos Augusto Mesa, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Muchísimas gracias Julián, un cordial saludo a todos los oyentes, a los ciudadanos y servidores públicos de Señal Radio Colombia y de distintas emisoras comunitarias en el país. Estamos sintonizando entonces Orden y Rectitud, programa de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos. En este espacio, doctor Mesa y estimados oyentes, vamos a tener la segunda entrega de la entrevista que sostuvimos con la doctora María Margarita Zuleta. Ella es la directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Vamos a hablar del importante decreto, doctor Mesa, que es el decreto 1510 en materia de contratación. Tendremos la sección acostumbrada, Julián, de las responsabilidades semanales. Mediante esta sección recordamos a los mandatarios y servidores públicos las tareas que deben cumplir en las entidades territoriales del nivel central y descentralizado. Como siempre, tendremos el informativo de la Procuraduría, donde vamos a actualizar a nuestros oyentes con toda la gestión que ha cumplido el Ministerio Público en sus diferentes instancias, tanto en lo preventivo como en intervención y en lo disciplinario, y también tendremos un caso en que no le pase a usted. Invitamos entonces a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en las redes sociales. Estamos en el Twitter, Julián, en la cuenta oficial de la Procuraduría General de la Nación. Que es arroba pgnrayalpizocol, también estamos en Facebook, y como siempre, nuestro correo electrónico habilitado para recibir todas sus preguntas y todas sus quejas. Igualmente en prensa arroba procuraduría.gov.co y todos los saludos y observaciones que nos quieran hacer a este programa. Este es el programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación, el programa preventivo de la entidad. Bienvenidos. Muy bien, como lo analizamos en nuestro programa anterior, doctor Mesa, nuestra invitada, nuevamente la doctora María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, porque nos quedaron muchos temas para tratar. Hablamos sobre la nueva implementación del decreto 1510, que salió a mediados de julio del presente año, y también hablamos de los acuerdos marco para la contratación estatal, tema crucial, porque es una novedad en la aplicación de la contratación estatal a nivel nacional. Muy bien, en efecto, Julián, en el programa anterior quedaron muchas inquietudes y, por supuesto, muchos temas que deben resolver nuestros ejecutores territoriales, aquellos alcaldes, gerentes de entidades territoriales de nivel descentralizado. Atención, y si no tuvieron la oportunidad de escuchar en forma directa el programa, lo pueden encontrar en la página web y revisarlo. Página web de la Procuraduría. Claro, pero sigamos entonces con los temas. Doctora María Margarita, bienvenida nuevamente a este programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, está la doctora Fanny González, también procuradora delegada para la función pública y encargada de los temas específicos de contratación estatal en la Procuraduría General de la Nación. Nos quedaron varios temas, doctora María Margarita. Uno, los cambios más importantes, alcanzaste a nombrar quizás tres o cuatro. Dos, el tema del manual de contratación, deben actualizarlo y de qué manera las entidades territoriales y las entidades ejecutoras en todo nivel a nivel nacional. Y los temas de restricciones electorales, ¿cómo va a afectar la contratación estatal este tema? Bueno, hablábamos del plan anual de adquisiciones, del clasificador de bienes y servicios y de los acuerdos marco de precios. Yo pienso que otro tema que es importante tener en cuenta es el cambio en el concurso de méritos. En el concurso de méritos, básicamente el cambio es tratar de hacer el proceso más fácil y eliminar la necesidad de que cuando no se tenga la metodología, sea necesario hacer una lista de precalificación. ¿Por qué? La reflexión es, si yo necesito hacer un concurso de méritos, posiblemente es porque yo no conozco la metodología. Entonces, la idea es que no haya ninguna diferencia en cuando conoce la metodología de la entidad o no conoce la metodología. Otro tema que vale la pena tocar es el tema de la subasta inversa. El cambio tiene que ver con dos temas. Uno, ¿qué ocurre cuando en la subasta no se presenta sino uno de los proponentes? Si se puede adjudicar o no se puede adjudicar porque sabíamos, por la doctora Fanny, que había muchísimas consultas sobre el particular. Para nosotros era claro que sí se podía adjudicar, pero había dudas sobre el tema. Entonces, lo dejamos absolutamente claro. Pero adicionalmente, eliminamos la reducción en el presupuesto estimado a la contratación del decreto. Eso no quiere decir que no sea una herramienta útil. Lo que pasa es que es una herramienta útil dependiendo del proceso. En un proceso con una cuantía X, el porcentaje puede ser útil o puede ser demasiado. Depende. Entonces, lo que queremos es que cada persona, cada entidad estatal que haga una subasta, decida si debe incluir la posibilidad de que haya una reducción, si hay un solo proponente o que no la haya. Pero debe decirlo en sus pliegos. Otro tema de modificación tiene que ver con el contenido del aviso de convocatoria y el contenido de los pliegos. Porque no se nos puede olvidar que el Estado colombiano tiene hoy en día unas obligaciones derivadas de los acuerdos comerciales, de los tratados de libre comercio. Y es necesario que lo pongamos en esos documentos. Para eso estamos trabajando en una guía, para que quede fácil revisarlo y que los alcaldes, los gobernadores y las entidades estatales y las entidades descentralizadas no tengan que ir a estudiar TLC por TLC, sino le estamos dando un manual donde puede identificar cuándo se le aplica un TLC y cuándo debe decirlo. Y pensaría yo que el último tema importante tiene que ver con la posibilidad de adquirir en grandes superficies. Nosotros, tanto en el Estatuto Anticorrupción como en la Ley Nacional, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, estaba la posibilidad de contratar en mínima cuantía, con el valor de la mínima cuantía, en grandes superficies. Pero no habíamos dicho cómo se tenía que hacer y teníamos las dificultades de cómo se hace el pago. Entonces, ya que estamos trabajando en los acuerdos marco de precios y que necesitamos esa plataforma para que la use todo el mundo, dijimos, qué bueno poder tener acuerdos con las grandes superficies para poner en esa plataforma los catálogos de esas grandes superficies y que de mínima cuantía, con el valor de la mínima cuantía, se pueda comprar a través de esas plataformas, haciendo la comparación de los precios que ofrecen las grandes superficies. O sea, doctora María Margarita, que el tema de los acuerdos marco se vuelve absolutamente estratégico. Es un asunto estratégico, sí señor, porque es que es un asunto de eficiencia. Si uno piensa que todos estamos haciendo la misma licitación para comprar gasolina, para comprar aseo y cafetería, el servicio de aseo y cafetería, en lugar de que hagamos 150 licitaciones, hagamos una. Hagamos una entre todos. El Estado negocia con mucha más fuerza, con mucho más poder. Pero adicionalmente, unimos el conocimiento de todas las entidades, nos explican cuál es su conocimiento y nosotros podemos conformar esos pliegos de forma organizada. ¿Eso implica que las entidades ya no pueden hacerlo directamente o eso también se puede? ¿Van a dar un compás de espera mientras unifica esta estrategia? La ley 1150 obliga a algunas entidades a comprar al amparo del acuerdo marco de precios. Y a otras les da la posibilidad. Las entidades obligadas a comprar al amparo del acuerdo marco de precios son las de la rama ejecutiva del gobierno nacional. Las otras tienen la posibilidad de hacerlo. Pero aquí, desde la Procuraduría Delegada, tanto de la función pública como la descentralización, invitaríamos a señores alcaldes y entidades territoriales que quieran involucrarse en el tema del acuerdo marco para quitarnos el cirilí y la bendita discusión de que todo es corrupción en la contratación territorial. Entonces, invitamos a que estas entidades se vinculen a un proyecto como estos y podamos armar unos pilotos, doctora María Margarita. ¿Cuál es ese nivel, doctora María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente de cumplimiento, de objetividad de este tipo de implementaciones de este decreto 1510 de 2013? ¿Por qué se lo pregunto? Porque seguramente algunos alcaldes estaban entrando en sintonía con el anterior decreto y ahora hay un nuevo decreto. Y pues el nivel de optimismo en el cumplimiento y de entendimiento por parte de los administradores territoriales, pues se dificulta un poco. ¿Cuál es la planeación que han hecho ustedes para que en definitiva entre en juego este decreto de una manera al 100%? Ese es el origen del régimen de transición del decreto 1510. Conociendo nosotros la dificultad que tiene cambiar de régimen. La primera cosa que hicimos fue, tenemos que dar un tiempo prudencial para que el alcalde, el gobernador, la cabeza de la entidad estatal, tome una decisión consciente de si quiere aplicar el decreto 1510 a partir del día 15 de agosto. Es decir, tuvieron un mes para tomar la decisión de si aplican este o se acogen al régimen de transición. Pero adicionalmente, podían acogerse al régimen de transición, cosa que podrían seguir aplicando el final de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 734. ¿Cómo deben adecuarse las entidades a este nuevo decreto? Es decir, ¿requiere ajustes, como ya lo he insistido tanto, del manual de contratación? ¿Requiere además mayor habilidad de contratación al interior de la entidad? ¿Qué deben hacer? Tienen que ajustar el manual de contratación. Y tienen que hacer un cambio, qué pena la forma de decirlo, en el corazón y en la cabeza de todos nosotros. Y es volver, repensar la compra pública y entender que esto es la forma como se materializa la política pública, como cumplen la misión las entidades. De tal manera que la persona que está diseñando el contrato, no está haciendo contratos, está poniendo los términos y condiciones para que la entidad cumpla su misión. Para que el desayuno le llegue oportunamente, caliente y balanceado al niño que necesita ese desayuno para que pueda pensar, estudiar y ser una mejor persona en el futuro. Entonces, empezar a comunicarnos de una forma distinta. Quien tiene la necesidad debe comunicarse con quien redacta el contrato y quien redacta el contrato tiene que entender la necesidad, entenderla bien. El tema del contrato no es un tema exclusivamente del abogado, es un tema de todos y tenemos que verlo como un tema interdisciplinario. Para el ciudadano desprevenido, doctor Azuleta, de pronto nos está escuchando, de pronto ha visto la implementación de este decreto 1510 y mira que la idea es que a través de estos acuerdos marco que se unifique la contratación en algunos puntos especiales, en algunos suministros especiales. Pero el ciudadano, digámoslo también plata blanca, no cree. No cree y siempre va a pensar que es que el alcalde puede amañar la contratación, que se puede y se está viviendo en las capitales, en las ciudades intermedias, en los municipios. Y en el orden nacional. Más pequeños. Y en el orden nacional. ¿Cómo hacer cambiar ese concepto por parte del ciudadano y que crea en que implementar este tipo de estrategias va en beneficio, no sólo del patrimonio público a nivel económico, sino del patrimonio social en aras que sea la compra, como ustedes lo dicen, una compra eficiente para el Estado? ¿Cómo lo han pensado para que esa credibilidad aumente por parte del ciudadano? Si el sistema de compra pública se vuelve un asunto estratégico, lo pensamos todos los servidores públicos como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado, inmediatamente cambia la correlación. Inmediatamente cambia la correlación porque si usted tiene un sistema de compra pública que funciona, usted legitima la institución. Inmediatamente la gente dice, el desayuno sí le llegó caliente al niño, entonces está funcionando el sistema. La compra pública en términos de plata es gigantesca, representa entre el 10 y el 15% del PIB. La política pública se materializa a través de compras y contratos, pero además póngase a pensar la herramienta de política industrial que es. En cualquier ciudad del país, en cualquier sitio alejado de cualquier provincia colombiana, el alcalde tiene algo que decir allá. ¿Y cómo lo hace? A través de una compra o un contrato. El gobernador tiene algo que decir allá. La procuraduría tiene algo que decir allá. La contraloría, el gobierno central, la rama judicial, el ciudadano. Y generalmente lo va a hacer a través del sistema de compra pública. Entonces, si nosotros logramos recuperar confianza, recuperar confianza, pero la confianza no la recuperamos con discurso, la recuperamos con hechos, publicando oportunamente, haciendo que el sector privado conozca nuestros planes de adquisiciones y participe y se comunique en un ambiente reglado, en un ambiente regulado. Así generamos confianza. Bien, doctora. La confianza quizás se puede construir también a través de los sistemas de información eficientes y esa confianza que los ciudadanos, al llegar a esos sistemas de información, ¿de qué manera cualquier ciudadano, ciudadano desprevenido, puede acceder a qué oferta tiene cada municipio y qué contratos está en ejecución o está en proceso de construcción? Es decir, el tema de la publicación de nuestro modelo contractual, tema en el que permanentemente insistimos, doctor Julián. ¿Cómo se concreta ese modelo de publicación y visibilidad de la contratación? La ley establece que tenemos que publicar toda la actividad contractual que se ejecuta con cargo a los recursos públicos. Eso quiere decir toda la actividad contractual de los municipios, de los departamentos, del nivel nacional. Todas las entidades tenemos que publicar nuestra actividad contractual en el SECOP. Si yo soy un ciudadano y me interesa saber cuál es la actividad contractual del municipio X, yo puedo ir a un sistema que está en el SECOP que se llama el RSS y pedir, yo estoy interesado, por ejemplo, en los contratos de obra pública. Yo puedo pedir que me notifiquen cada vez que se abre en ese municipio un proceso de obra pública. RSS. RSS. Si ustedes entran a la página web de Colombia Compra Eficiente, al final ahí está la marquita del RSS. Ese es un sistema, doctor Mesa, de estimados oyentes, en el que permite inscribirme para que me lleguen a mi correo electrónico información que yo necesite, que yo quiera saber. Pueden poner colombiacompra.gov.co, el slash, la RSS. Simplemente con eso ya entraron. Pero si no saben cómo, en la página web, en la parte final, que está en gris, ahí está el loguito amarillo de los RSS. Todo es digital ahora. Ya todos lo tienen, es decir, a la vista pública, todo el tema de contratación y ahora, además del SECOP, ustedes lo que están innovando. Entonces, nosotros necesitamos, como país, que la gente entienda que la publicación tiene que hacerse de forma oportuna. Si no se publica de forma oportuna, primero, los interesados no tienen oportunidad de participar en el proceso porque no tienen cómo conocerlo. Pero, segundo, van a decir, ah, pero yo hice más licitaciones. ¿Por qué están diciendo que hay tanto, que yo solamente hice contratación directa? Pero si no publica, yo solamente puedo decir eso. Y entonces, la información de los índices que construye el doctor Mesa se hace con la información del SECOP, que es la información que las entidades registran. Muy bien. Eso es el índice de gobierno abierto. Recordarle a los señores administradores territoriales que, a través de ese índice, se puede saber si están publicando o no publicando. Y aquí una recomendación que se convierte en advertencia. La publicación de absolutamente todos los procesos de compras y de adquisiciones y de contratación estatal. Doctora María Margarita, quizás para despedirnos, deben también publicar todos los convenios interadministrativos y los contratos que suscriben con fundaciones. Porque hay mucha duda y mucho abogado que trata de enredar el tema. Claro que sí. Se tiene que publicar toda la actividad contractual. No hay ninguna exclusión de ningún tipo. Y los convenios interadministrativos o contratos interadministrativos son contratos. Entonces, evidentemente, también tienen que estar publicados. Muy bien. Entonces, doctor Julián, doctora María Margarita, su mensaje final a los señores administradores territoriales, todos los gerentes que de alguna manera ejecutan recurso público a través del modelo de contratación. ¿Sus mensaje final, doctora? Yo los invito a mirar también en la página web colombiacompra.gov.co la circular número 3, que es una circular sobre la ley de garantías. La restricción que tiene la ley de garantías para la contratación directa y para la celebración de convenios interadministrativos cuando se ejecutan recursos públicos. Es decir, cuando el DNP le transfiere recursos públicos al municipio o para cuando la gobernación le transfiere recursos al municipio. Es muy importante que la lean y que entiendan que estamos en un periodo, a partir del 9 de noviembre, en un periodo de restricción con ocasión de las elecciones de parlamento. Y a partir del 25 de enero, en un periodo de restricción con ocasión de las elecciones presidenciales. Muy bien, doctora María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Muchas gracias por haber estado en Orden y Rectitud y todas esas informaciones importantísimas y recomendaciones para que la compra sea mucho más eficiente en Colombia. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, continuamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría. Si usted, estimado oyente, tiene alguna pregunta que le quiera hacer llegar a la doctora María Margarita Zuleta, nuestros canales están abiertos. Recuerde que estamos a través del correo electrónico prensa arroba procuraduría punto gov punto co o también a través de las redes sociales arroba pgn raya al piso col y también estamos en Facebook. Le haremos llegar todas las inquietudes a la doctora Zuleta o también a la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública. Continuamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, arroba pgn raya al piso col. Responsabilidades semanales. Muy bien, doctor Mesa, ya estamos entrando a la recta final de este 2013. ¿Cómo se ha pasado de rápido? Ya llevamos más de ocho meses al aire con Orden y Rectitud y bueno, también tenemos las responsabilidades semanales para los mandatarios públicos que siempre deben estar diligentes a cumplir con sus obligaciones. Muy bien, Julián, en efecto, recordar que este programa tiene como razón de ser la labor preventiva. Recordarle a los administradores territoriales sus obligaciones, la forma de proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos. Esa es nuestra razón, por eso estamos al aire. Muy bien, doctor Mesa, las recomendaciones que vamos a tener para los señores alcaldes y gobernadores es que deben reportar al Sistema General de Regalías a más tardar el próximo lunes 16 de septiembre en el aplicativo web de cuentas los movimientos y saldos de la cuenta única autorizada e inversiones de excedentes de liquidez con recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías. Señoras alcaldes y gobernadores, tengan presente que deben enviar mensualmente a la Cámara de Comercio de su jurisdicción la información relativa a la contratación, cuantías, cumplimientos, multas y sanciones que hayan impuesto a los respectivos contratistas. Esto es de obligatoriedad de acuerdo a la ley anticorrupción. Desde allí se reporta igualmente al CIRI de la Procuraduría General de la Nación. Y ya como lo habíamos escuchado, doctor Mesa, a la doctora María Margarita Zuleta y lo reincidimos cada programa porque es muy importante para la ciudadanía, es muy importante para la transparencia, publicar las convocatorias y todos los contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, en cumplimiento del Decreto 1510 de 2013. En esta materia, Julián, recordar que las entidades territoriales aún están incumpliendo en un porcentaje importante este reporte. A diciembre la meta tiene que ser el 100% de los contratos publicados. Antes de terminar esta sección, escuchemos una recomendación que nos trae el doctor Humberto José Silva Negrinis, funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Con él hablaremos y abordaremos algunas recomendaciones en materia de gerencia pública. Escuchémoslo. La recomendación de esta semana en gerencia pública es, señor alcalde, señor gobernador, no olvide que uno de los principios básicos de la nueva gerencia pública es tratar al ciudadano como cliente. Para eso es necesario que usted esté en contacto directo con su ciudadanía, con sus gobernados. Reúnase una vez por semana con la comunidad, pero no solamente con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, sino con toda la ciudadanía para que pueda estar en contacto directo con sus necesidades, para que pueda conocer de primera mano qué requieren para estar mejor gobernados. Eso es importante y recuerde que es uno de los principios básicos de la nueva gerencia pública. Muchas gracias, doctor Silva, por sus recomendaciones gerenciales. Esto es Orden y Rectitud del Programa Institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Únete a www.facebook.com slash Procuraduría General. Informativo Procuraduría. Hoy en el informativo de la Procuraduría vamos a escuchar las declaraciones del señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, con respecto a la decisión del gobierno de no aplicar el fallo de la Haya. El procurador Alejandro Ordóñez respaldó esta decisión. Escuchémoslo. Afectar y modificar los límites que están consignados en la Constitución, solo los tratados internacionales. Esa posición me parece muy razonable, muy adecuada, muy oportuna, muy coherente. La Procuraduría ya lo había manifestado en su momento, en noviembre del año pasado, pero me parece que el país debe cerrar filas en torno al señor presidente de la República porque no había actitud diferente a la que acaba de asumir. El presidente es quien constitucionalmente le corresponde dirigir la política internacional y él tiene los elementos de juicio y de informaciones adecuadas y pertinentes para asumir esta posición que acaba de asumir, tanto respecto al fallo como respecto a la gravedad desde la situación que está sufriendo el entorno del Caribe. Lo que establece nuestra Constitución es que las modificaciones a los límites territoriales deben estar establecidas por tratados internacionales. Y por tanto son inaplicables las decisiones judiciales que deberán ingresar a nuestro ordenamiento jurídico por vía de los tratados internacionales. Y esa es la razonabilidad de la posición del señor presidente. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en YouTube, en nuestra cuenta PGN, cuenta oficial, y leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Continuamos en orden y rectitud a través de Señal Radio Colón. Muy bien, doctor Mesa, en nuestra sección, ¿qué reflexión tenemos para nuestros ciudadanos y para nuestros administradores públicos? ¿Cómo no? ¿Qué no les pase a ustedes, señores servidores públicos? En este caso, en forma especial, a los personeros municipales. Escuchemos entonces a la doctora Diana Bravo, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien nos hablará sobre una conducta en la cual están incurriendo muchos personeros. Escuchémosla y que no les pase a ustedes, señores personeros. Muchas gracias a orden y rectitud por la invitación realizada. En el día de hoy quiero comentarles un caso que está pasando con las personerías municipales, y es respecto a una interpretación errónea que se le ha dado a la Ley 019 del 2012, la Ley Antitrámites, en donde algunos personeros han negado las inscripciones y registros de las veedurías porque consideran que esa inscripción y este registro solo lo deben realizar las cámaras de comercio. No, lo tienen que realizar y seguir realizando las personerías y las cámaras de comercio. Lo que cambia con esta ley es que se generó el famoso Registro Único Empresarial RUES. Este registro va a consolidar tanto los que se realizan en las cámaras como las personerías municipales. Esto quiere decir que las personerías municipales continúan con su responsabilidad de seguir realizando su inscripción y registro, pero deben realizar y notificar a las cámaras de comercio los registros que ellos en sus personerías han realizado. Para tal efecto, el 30 de agosto del 2013 se firmó una circular conjunta entre la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio recordándole esta obligación y deber de las personerías municipales y de las cámaras de comercio. Entonces, personero municipal, continúen con su inscripción y registro de las vedurías en sus personerías municipales, envíen esa información a las cámaras de comercio para que se consolide en el famoso RUES. Señor personero, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctora Diana Bravo, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Señores administradores, señores personeros, que no les pase a ustedes. Muy bien, doctor Mesa, de esta manera estamos llegando al final de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Un anuncio importante, doctor Mesa. Pronto, en alguna de nuestras próximas emisiones, tendremos aquí al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Con él estaremos abordando las nuevas visiones de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso en los cuatro años que estamos iniciando en este segundo periodo de su administración? Desde ya pueden enviar sus inquietudes para el señor Procurador a través de prensa arroba procuraduría punto gov punto co y también a través de nuestras redes sociales arroba pgn raya al piso col y en Facebook. De esta manera llegamos al final ahora sí, doctor Mesa. Un saludo muy especial a todos los oyentes y muchas gracias por estar con Orden y Rectitud. Muy bien, quiero saludar a la señora Barreto quien nos dio ejemplo a todos los colombianos quien con su propia humanidad defendió a la fuerza pública de la violencia irracional. Un ejemplo a seguir por parte de los ciudadanos un ejemplo a seguir por parte de los administradores públicos y de todos los funcionarios públicos de esta mujer valiente que le puso el pecho a los violentos y defendió a nuestra fuerza pública. Yo creo, Julián como el Twitter lo está anunciando de aquí en adelante en cada manifestación cadenas humanas de protección para proteger la institucionalidad y los bienes públicos y privados. Hasta una próxima oportunidad y que la pasen muy bien. Aquí termina Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. ¡Gracias!